Mi nombre es Julio César Armedo Padilla, nací en Tupaco, Bolívar, el 2 de septiembre de 1932. Ahí fue mi papá y me invitó, porque él era director de la banda de A de Tupaco, y ya no daban mucho que le daban hasta el pueblo, en esos viajes, él siempre me traía una cosa, y el último día que hicieron, me trajo una cucarina, una cucarina que con esa ruptica empecé a escuchar los ensayos de ellos, de la bandita, y me aparecía toda esa música que ensayaba, y yo la tocaba con mi cauce, un cauce, un caribe, un caribe. Y entonces, a raíz de eso, un tío, un tío, Hidberto Novia, el hermano, como un poquito de conexión musical, me corrió de la banda y me llevó a la casa de él. Ahí enseguida él se puso a escribir un cuaderno musical que él tenía ahí, me escribió todas las notas musicales, todas las notas musicales, y entonces ahí en ese rato me consiguió, porque él era músico, y tocaba clarinete, entonces él me consiguió un clarinete, un clarinete, y con ese empecé a estudiar, me dice, esto es así, esto es así, esto es así, y empecé a hacer la notica en la vía, después de tantos meses ya más o menos iba un poco así, un poquito adelantado, y él, cuando ensayaban, ahí en la casa de él, ensayaban la banda que él tenía, la orquesta, él tenía una orquesta que se llamaba Nuevo Horizonte. ¿Son los hermanos Rodríguez Moreno? No, ese Arnedo, todo Arnedo, sí, y luego Arnedo, sí, y ya después de un año creo que fue, que ya me dice, bueno, ya puedes, ya puedes, vamos, nosotros vamos a tener una fiesta, tal día, tal día, tal parte, para que vayas, para que vayas, haciendo ya la cosa más segura en tu clarinete. Bueno, yo, bueno, yo me voy, pero vamos a ver, no hay que hacer, y llegué, le gustó como que había un forro, un forro, y yo me aprendí cuando estaba estudiando, cuando estaba estudiando musicalmente, en la casa de él, este, me aprendí a dar los números, entonces era un número que yo me aprendí, un forro. Entonces, fui a estudiar una fiesta, y el tío mío me prestó el clarinete, y le jugué el forro ese, bueno, y ahí, ahí empecé a darle, 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 y jugué, con mi familia, porque todos, todos éramos arnedos, mi tío Adán, que era padre de Carlos Arnedo, y él tocaba trombones, y él tocaba trombones, y él tocaba trombones, gran músico, fue solita de la, de la, de la, de la, de la orquesta filarmónica en Panamá, y, bueno, ya fue pido, y él, él trabajaba con una orquesta, él era trombonista, había, entonces, tío mío tocando, y el clarinete, y, también, este, todos los que tocaban la, 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 la percusión, todos los arnedos, todos los arnedos, de ahí después me, 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 me fui, me fui a Cartagena, me fui a Cartagena, me salió de estudio, de estudio, porque me, 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 me conocía a Clímaco Sarmiento, un gran músico, y, y compositor, y, entonces, él me dio una clase, también, en Cartagena, y, me dio una clase, y, ahí fui, después de eso, este, tuve la oportunidad, de, entrar a una orquesta, ahí, de Cartagena, que, se llamaba, Orquesta A, número 1, y, sí, esa, la, 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 dirigía, la dirigía, el maestro José Pianeta, Pitágora, sí, ahí con ellos, trabajé mucho tiempo, ahí trabajé con unos músicos muy buenos, buenísimos, entonces, ahí vamos cubriendo un poquito de, 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 un, un, un poquito, mucho, musicalmente, cositas que yo, y, después de eso, trabajé en otra orquesta, también, Cartagena, y, cuál es, que se, se, de, 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 de Amazón, Tobias, el que está Melodía, me llamaba ese, el que está Melodía, y trabajé mucho tiempo con él, y, y, también, hice también unas cositas ahí, con, 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 con los hermanos Ávila, que ellos tenían una orquesta, entonces, me llamaron, y, dicen, como unos tres o cuatro cosas que, que, que hay, de todo lo que tenía, y, en contrato ese, entonces, me llamaron, y, yo, hice ese trabajo, y, también, después, este, yo tenía un gran, un primo mío, Humberto Sotomayor, recién, El pollo Sotomayor, y el hizo una orquesta con unos, que hay, de, 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 de... así que, tal, el, el le, el, el de eso que está, el le puso los pipiolos, porque, como, todos, bueno, unos para otros, entonces, le puso los pipiolos. y tuvimos mucho éxito porque estuvimos haciendo programas en la radio Fuente, y también haciendo muchas fiestas, muchos bailes, muchas cosas. Tuvimos mucho, mucho, bueno, por lo que nos miraba mucho por la juventud. Yo tenía en esa época, tenía 17 años, yo creo que yo era el mayor de todos los que estábamos ahí. Y también me llegó la oportunidad de trabajar en radio, el director que me llamó para hacer, para... Él hizo una orquesta, el disco Medina, él era argentino, argentino o zapatareño, no lo ha sido así. Entonces se radicó en Argentina. De ahí en Argentina se vino acá y fue cuando se hizo la orquesta. Ahí empezamos a acompañar a muchos artistas. Yo llegué a Volta, yo llegué a Volta el 11 de septiembre de 1951. En 1951, ahí llegué a Volta. Llegué teniéndole mucho, mucho miedo a ese frío. Ese mío, bueno, sí, en realidad hacía bastante frío. Y yo pensé que cuando me bajé del avión, yo pensé, digo, no, yo creo que no voy a estar aquí ni una semana. Yo no voy para mi tierra, para mi tierra linda que es Turbaco, así decía yo. Y claro, pero no, no fue así. Aquí en Bogotá, ya tengo 65 años de estar aquí, radicado aquí en Bogotá. Aquí me casé, aquí me casé. Aquí tuve otra suerte también. Porque me casé con una buena mujer. Me casé con una buena mujer ecuatoriana. Me casé con una buena mujer ecuatoriana porque la conocí por medio de un hermano de ella, que trabajaba con nosotros en un sitio nocturno. Entonces él se llamaba, él se llamaba Hernán González. Hernán González. Él era el baterista del trigo mío, de Carlos Aguedo. Que fue un chicasso, un clarinetista, bueno, de repente. Y, 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 entonces tú caí como, en medio de, de, de todo eso, vino, vino la que oí, que mi esposo vino a visitar a los hermanos, vino, vinieron cuatro. O sea, la mamá de ellos, una hermana y otro hermanito. Ahí. Lloraron como, como hombre. Así que nos, nos miramos, nos miramos los dos. Sí. Esto fue un amor de primera vista. ¿Cómo? Cuando llegué aquí a Guadalupe, este, trabajé con el primo mío. Porque con el primo mío, que fue el que nos mandó a buscar. Y acá era Anurpo, o sea, Pillo, Trompeta y a mí. Y con él empecé a trabajar en un sitio, sitio nocturno. Empecé, eh, 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 ya, ahí, ahí trabajé dos años con él. Ahí trabajamos dos años. ¿Cuál sitio era? Este, este, se llamaba, eh, Rosedal. Rosedal, eso es, sí. Eso era, eh, el sitio nocturno de mujeres. Sí, sí. Muy, muy, muy chévere. Había, era una clientela, este, especial. Sí. Y la, 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 la dueña, que era también chévere. Chévere, porque siempre estaba pendiente de su público. Listo. Cada década. ¿Y después? Sí. Y después, él fue cuando vino, lo, 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 el trabajo con, con la, con la, con la emisora Nuevo Mundo. Sí. Ahí fue cuando, que, 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 que estuve, que empecé con Lico Medina. Con Lico Medina. Con Lico Medina. Lico Medina salió, eh, no sé por qué salió, eh, se calzó, que sería, no sé. Y, que, y dejo, que el pianista de él era, Tomás Liza, de la clina argentina. Un gobernador del titular. Ese era el, el pianista. Y, el, el, se quedo, con la dirección del grupo, y, 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 y con, con un contrato con la, con la, con la emisora. De ahí salió él, entonces vino Marcos Díguez, el único hombre, porque él era panameño, yo era con niño porque ya murió, era panameño y él vino aquí a Colombia como veibolista, porque allá en Mananquilla lo contrataron a él porque él era un buen piche, sí, él era embrazado, chévere, chévere y tuvo mucho éxito también, pegó muy bien en Mananquilla, muy bien pegó ahí en Mananquilla y entonces él no sé en qué forma lo escucharon a él y a raíz de que lo escucharon, a él lo contrataron con la orquesta de Barranquilla, Atlántico Jazz Band, Atlántico Jazz Band, ahí se quedó y trabajó mucho, trabajó con Pacho Galán también, que trabajó, bueno, con Pacho Galán, después él se vino a Bogotá, a Bogotá y ahí estuvimos, nos relacionamos bien, bien ahí con él, bueno, y él hizo mucho, también trabajó con un sitio nocturno como la campana, ahí trabajé también con él, así, y esto es, bueno, para mí, una, una, le digo, una felicidad, una felicidad, pero grande, porque no me faltaba el trabajo, porque yo me casé como dije antes, me casé con la hermana del baterista Hernán y hasta ahora todo va bien, todo, 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 ella fue la que obtuvimos siete, 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 seis hombres y una mujer, siete, y la que más interesó a ese siete era mucho para que ellos estudiaban, porque como yo no, yo no tenía esa, porque yo tenía el trabajo, trabajo de noche y trabajo de día, casi yo no, no me entendía con ellos, entonces ella era, yo le agradezco todo la educación que ellos tienen.